Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM Mucha atención que el ICBF reemplaza dos ingredientes importados por ingredientes nacionales de la bienestarina A partir de este próximo año 2024 empezará a circular el producto con los nuevos componentes La bienestarina se ha convertido para muchas madres en el único alimento nutricional del día para sus hijos Más de 2.500.000 niños en el país consumen bienestarina Muchos de ellos sufren de desnutrición, están bajos de peso y talla y comen si pueden una vez al día Hoy lanzamos la bienestarina más nuestra Un producto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar comprometido con la apuesta del cambio Hemos sustituido dos de los componentes de la bienestarina por Sachaichi y Yuca Cristian viene en representación de las 700 familias cultivadoras de Sachaichi y el Putumayo Que desde esa selva prístina de la Amazonía, desde esa apuesta de paz De erradicar la coca para siempre por la estrella dorada que es el Sachaichi Un producto propio de la Amazonía colombiana, un producto forestal que ayuda a enfriar el planeta Que en 7 meses le da ingresos a las familias que le apuestan a esto Va a alimentar hoy a los niños y niñas más vulnerables de nuestro país Del Putumayo con todo el amor y la fuerza de estas familias agricultoras Para la infancia y la niñez de nuestro país La bienestarina ha ido cambiando con el tiempo Cada vez se adapta más a los estándares establecidos por los nutricionistas y expertos Por su parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Entidad que distribuye este producto en todo el país Acaba de cambiarle su nombre Será conocida como Bienestarina Más Nuestra Pero más allá de eso, dos de sus ingredientes La harina de trigo y el aceite de linaza en polvo Los cuales eran importados ahora son nacionales Se trata de la harina de Yuca y la harina de Sachaichi Una gran oportunidad la cual nosotros vamos a cambiar la historia De Putumayo y de Colombia Y vamos a sacar muchos productores del tema ilícito a la parte lícita Muchas gracias doctora A ustedes muchas gracias La directora del ICBF Astrid Cáceres asegura que este es uno de propósito De la institución que dirige y que busca que sea rápidamente acogida En el próximo año 2024 A partir de hoy empieza también la apuesta de generar cuatro nuevos productos de alto valor nutricional Que le permitan al país tener regionalizadas esos complementos alimentarios Dijo la directora Por otra parte la ministra de Agricultura Jennifer Mojica Dijo que esta nueva bienestarina Busca avanzar en la sustitución de importaciones Y en la soberanía alimentaria nacional Además importar dos productos esenciales de nuestra cultura familiar Y campesina como son la yuca y el Sachaichi Comentó Este producto busca incluir en sus componentes de elaboración La yuca que viene de los departamentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre Así como el cultivo de Sachaichi del Putumayo Por último doctora Jennifer Quisiera manifestarle que Como se lo dije ahora a ratos El Putumayo es la puerta de la Amazonía Y requerimos de la presencia de la institucionalidad La espero en el Putumayo Por otra parte el ICBF busca cultivar alrededor de 4.112 hectáreas de yuca Y 490 hectáreas de Sachaichi El uso de bienestarina más nuestra permitirá dejar de importar 1.190 toneladas de harina de trigo Y 18 toneladas de aceite de linadas en polvo Se estima que el ICBF compre 7.140 toneladas de yuca Y 96 toneladas de Sachaichi Es el Sistema Informativo Comunitario TLCOM Con las noticias y los hechos más importantes a nivel nacional